La ciudad autónoma trabaja en nuevas iniciativas para potenciar la actividad comercial del centro. Una de las más relevantes es el plan de dinamización del comercio tradicional, que está a punto de adjudicarse y una de sus exigencias es que el licitador tiene que crear un grupo de trabajo entre empresarios y administración, de manera que todas las medidas sean consensuadas. Una de las cuestiones fundamentales que se le exige a los licitadores, que viene dentro del pliego técnico para la contratación de la elaboración de ese plan, es que el licitador, el adjudicatario, ha de establecer un grupo de trabajo en el que estén representados tanto los empresarios, no solo comerciantes, sino también, por ejemplo, empresarios de hostelería o empresarios relacionados con el sector turístico o con el sector servicio. Como digo, grupo de trabajo en el que tienen que estar sentados estos representantes, así como miembros de las administraciones o la administración o las administraciones que se hayan implicado, que se tengan que implicar en este proceso. Daniel Conesa recuerda que el Gobierno continúa manejando proyectos en este sentido. Ha avanzado algunos, como una feria de desestocaje o dos nuevas ediciones de Melilla Mobile Zone. La contratación del llamado Melilla Mobile Zone, el MMZ, tendremos una actividad de las dos que anualmente hacemos a finales de mayo o principios del mes de junio, estableceremos la fecha cuando estemos más cerca de ese periodo y la siguiente sí está claro que va a ser los días 22, 23 y 24 de noviembre de este año, que lo hacemos coincidir con el denominado Black Friday, que es el día, creo, 23, viernes, 23 de noviembre. Gracias por ver el video.